Servicios informativos de Navarra Televisión El PSN presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno de Navarra. El Comité Regional del Partido ha respaldado por unanimidad la propuesta de la Ejecutiva de enviar al cajón el proyecto de UPN. Le piden unos nuevos, los socialistas anuncian además un nuevo tiempo. Dicen que ETA ya no mata, que estamos ante un escenario distinto de ideologías, por lo que prescinden de UPN como interlocutor. De las ideologías. Y que quede claro, nosotros no excluimos a nadie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Carpetazo de los socialistas al proyecto de presupuestos de este año. Y mano tendida para futuros acuerdos con todas las fuerzas políticas sin exclusión. UPN ya ha respondido. En lo que va de año, solo en las localidades de la Merindad de Olite se han producido más de 2.600 robos en los sistemas de regadío. La delegación del gobierno de Navarra reforzará la vigilancia policial en las zonas afectadas, pero los agricultores continúan muy preocupados ante los constantes robos. Voy a mis fincas, cierro los ojos y digo, coño, están tiesos. Vete con Dios. Es triste eso. Es triste porque así no podemos vivir. Por tercer año consecutivo, la Feria de Antigüedades llega a Pamplona. Miles de objetos que tuvieron una vida anterior, como muebles, relojes o joyas, tienen una nueva oportunidad este fin de semana en Recena. El encuentro reúne a más de 70 expositores de España, Francia o incluso el Reino Unido. Y esta Navidad llegaba a Luarte Peter Pan on Ice, una versión modernizada del clásico británico cuya puesta en escena será desarrollada sobre hielo. Un espectáculo para niños, pero también para mayores que se resisten a crecer. Dios Asuna recibe esta tarde a las 4 en el Reino, al Málaga un partido complicado, pero que los rojillos están obligados a ganar. Y lo están si quieren abandonar el último puesto de la clasificación de primera. Mendilíbar sabe que la victoria del pasado fin de semana no arregla el mal arranque de liga y cree que la de hoy es similar a la situación extrema que se planteó hace tan solo una semana. ¿Piensas de verdad? Estamos parecida situación. Últimos y obligados a sacar algo, obligados a darlo todo y obligados a intentar sacar un partido en casa adelante. El Comité Regionalista del PSN ha refrendado esta mañana de manera unánime la propuesta de la Ejecutiva para enmendar a la totalidad el proyecto de presupuestos presentado por UPN para el año que viene. Su secretario general, Roberto Jiménez, además ha querido dejar claro que rompe definitivamente con los regionalistas en cuanto a pactos. La ausencia de actos terroristas de ETA le deja vía libre para buscar consenso con todos los grupos políticos sin exclusiones. Del amor al odio. Un año de estas imágenes en las que Jiménez y Barcina celebraban su pacto de gobierno. Los socialistas revalidaban su tradicional apoyo a los regionalistas. Hasta hoy, noviembre de 2012, Jiménez se dirige a sus militantes. Os aseguro que la etapa de interlocución prioritaria con UPN ya no da más de sí. La hoja de ruta de priorizar a UPN por encima de otras fuerzas políticas no tiene más recorrido. Se ha agotado. No da para más. Dice Jiménez que estamos en otro escenario en el que la banda terrorista ETA no mata. Estamos en el terreno de las ideologías, asegura, y se ofrece a entenderse con todos los grupos políticos sin exclusiones. Tema tabú para UPN y el Partido Popular, su braya. La derecha se va a rasgar las vestiduras y nos va a atacar con toda la munición que tenga a su alcance. Ya lo han hecho en otras ocasiones. Los viejos eslóganes del Navarra se vende, los socialistas han vendido Navarra y todas esas cantinelas. Pues bien, esta es mi respuesta. Ladran, luego cabalgamos. Ante el comité regional de su partido, el líder socialista ha trazado las líneas políticas que lo guiarán en adelante. Y lo primero, echar atrás el actual proyecto de presupuestos de UPN bajo la exigencia de que presente unos nuevos. Los socialistas insisten en la reforma del IRPF, el impuesto del patrimonio y la lucha contra el fraude para recaudar 130 millones de euros. Según sus propios datos, el 20% del PIB de Navarra es economía sumergida, que genera 3.600 millones de euros, y donde se ocupan entre 14.000 y 16.000 personas. Y al igual que el PSN, Navarra y Bildu e Izquierda Esquerra han criticado el proyecto de presupuestos, mientras que los populares navarros lo han justificado en el actual contexto económico. En concreto, desde Izquierda Esquerra, apuestan por una moción de censura, ya que la devolución de los presupuestos no evitará, dicen, más recortes. En Navarra y Bildu apuestan por presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas, porque aseguran que son imposibles de apoyar. Y la respuesta a la decisión de hoy del PSN la hemos encontrado de forma inmediata en UPN. Su secretario general, Carlos García Danero, dice que los socialistas han buscado el camino fácil en cuanto a los presupuestos. Respecto al anuncio de abrir el diálogo sin exclusiones a todos los grupos, Danero opina que un pacto con Bildu es incompatible con el autogobierno. Yo creo que se ha elegido, y vuelvo a insistir, el camino más fácil. Es mucho más fácil sumarse a estos que están siempre en contra de todo, que han estado históricamente en contra de todo. No era el caso del Partido Socialista, pero bueno, ahora parece que se va por el camino fácil de estar también en contra de todo lo que se quiere hacer en Navarra. Y además hay una cosa que está clara, es incompatible defender el autogobierno de Navarra y pactar con Bildu. Eso es absolutamente incompatible. A partir de ahí cada uno sabrá las decisiones que quiere tomar y sobre todo que las explique de forma clara al conjunto de los ciudadanos. IEH Bildu se presenta en Navarra de una manera muy discreta. La coalición nacionalista de la izquierda Berchale se ha puesto a trabajar tras los buenos resultados electorales cosechados en las elecciones del País Vasco. Así que ponen de largo su proyecto para Navarra, abriendo un proceso de debate y análisis de la situación política y social para cambiar el modelo actual. En estos primeros compases no se ha marcado un horizonte, sino que se han puesto las bases para trabajar en la creación de mayorías alternativas a los modelos llevados a cabo por UPN y el Partido Socialista de Navarra. Y el Rey ha inaugurado esta mañana las sesiones plenarias de la Cumbre Iberoamericana tras saludar junto al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a todos los miembros, a todos los líderes participantes en la reunión. El monarca se muestra convencido de que el trabajo resultará fructífero y durante su intervención el presidente del gobierno ha hecho un llamamiento al refuerzo de los acuerdos comerciales y a la inversión latinoamericana en España que es recibida con los brazos abiertos. Sus empresas encontrarán un terreno fértil para la creación de riqueza en beneficio de todos. Sus economías están internacionalizándose cada vez más y deben seguir haciendo. Las empresas multilatinas ya son una realidad y están en condiciones de conquistar otros mercados como el español y el europeo. Y de vuelta a Navarra nos centramos en uno de los problemas que más preocupa a los agricultores de la Merindad de Olite. En lo que llevamos de año se han producido más de 2.000 robos en sistemas de regadíos. Desde el sector ya han pedido ayuda a las autoridades y esperan que los ladrones sean detenidos lo antes posible. A Pablo Morras le han robado en este año casi 500 aspersores. Los últimos hace dos días en este campo de Berbínzana. Y me llevo una desolación terrible al ver el campo todo, que habían quitado los aspersores, las cañas dobladas. Esto ya ha sido con alevosía y con ensañamiento que las han doblado, pero hasta el suelo. Y esto es un daño pues inmenso. Reponerlos le costará unos 6.000 euros y es la segunda vez que le roban porque le hicieron lo mismo en primavera. Es uno de los 12 agricultores afectados por los robos en esta zona, donde en menos de un año se han llevado 2.600 aspersores. Se sienten impotentes y rabiosos. Los agricultores estamos ya con un miedo, una cosa, una impotencia, una rabia, que es que ya no podemos. Cuando voy a mis fincas, cierro los ojos y digo, coño, están tiesos. Vete con Dios. Es triste eso. Es triste porque así no podemos vivir. Los ladrones llegan en noches claras en Furgoneta a estos campos, roban y se marchan por los caminos bien comunicados. La delegada del gobierno les anunciaba una campaña de vigilancia intensiva y hoy se reúnen agricultores de Berbínzana, Miranda, de Arga, Larraga y Artajona con los cuerpos de seguridad. Y espero que nos den pistas porque están detrás de los ladrones y dice que los van a pillar. Ahora, espero que cuando los cojan, coñac, que haya un poco de castigo porque aquí roban y aquí no pasa nada. Esperan que cojan a los ladrones, sí, pero sobre todo a quienes les compran el material robado. Esto es algo más grande que un simple robo, que esto ya va por encargo y alguno que los distribuye o alguna cosa así. Y yo espero que la Guardia Civil coja a los que roban, pero principalmente a los que compran. Si no cesan estos robos, los agricultores no descartan organizarse en patrullas de vigilancia. Y cambiamos de asunto porque el director gerente del Servicio Navarro, Ángel Sanz, y el alcalde de Tudela, Luis Casado, han llegado a un principio de acuerdo para el mantenimiento del autobús interhospitalario que cubre el trayecto entre el Reina Sofía y el Complejo Hospitalario de Navarra en Pamplona. La Consejería de Salud del Gobierno Foral, Marta Vera, anunció que se mantendría siempre que existiese interés en el servicio para la mayor parte de los ayuntamientos. En el caso del autobús interhospitalario entre Tudela y Pamplona, el interés de los consistorios de la zona ha sido manifiesto. Refena acoge este fin de semana la tercera feria de desembalaje de antigüedades de Navarra. Allí podremos encontrar mil y un objetos elaborados hace decenas de años, pero que hoy en día incluso han incrementado su valor. Sin duda una ocasión sin igual para todos los melancólicos. Las agujas de los relojes no solo se congelan este fin de semana en Refena, sino que retroceden en el tiempo para llevarnos a una época en la que la personalización y el cuidado ganaban la partida a la producción en serie. Es el momento de las antigüedades. Artículos y piezas de sitios muy dispares. Pues viene gente de Inglaterra, de Francia, son otros estilos, otras épocas. Viene gente de toda España. Podemos encontrar cosas que a lo mejor aquí nos son más familiares, como caicus, prensas, elementos de lo que es un poco más granja, agricultura. Tenemos cosas de época, del siglo XIX, tenemos algunas cositas de finales del XVIII y luego también bastantes cosas de tipo oro relacionado con la época, pero alta decoración. Alejandro es uno de esos amantes de lo antiguo que hoy ha invertido en el pasado para dar un valor añadido a su negocio. Máquinas de coser como estas ya no se fabrican. Era un poco un capricho que tenía. Fue una máquina de coser antigua, de principios de 1900 y me voy contento. Y además la he sacado a muy buen precio. O sea que, bueno, recomendable venir por aquí. En la feria también comprobamos como hace unas cuantas decenas de años se podían hacer viajes sin necesidad de potentes motores o cilindradas y que se podía vivir sin ordenadores, teléfonos móviles o internet. Los navarros valoran este tipo de objetos. Los precios, todos los que nos dedicamos a este sector, están bastante ajustados. Por ejemplo, una pieza que antes costaba, ¿qué te digo? 2000. Ahora se puede llegar a comprar aquí en la feria hoy, en esta edición, por 300, 400, 600 euros. Es un artículo que no es de primera necesidad y indiscutiblemente no es una cosa que haya que comprarla y hay otras prioridades. También las modas juegan aquí un papel esencial porque lo retro cada día se lleva más. Las revistas de decoración ahora mismo estás viendo cosas que aquí encuentras con mucha facilidad. Que a lo mejor la ves en un entorno moderno y dices, anda, esto es una cosa retro. Son mezclas muy bonitas y aquí hay la posibilidad de encontrar piezas buenas, piezas únicas, piezas que no se encuentran en todos lados, que te hacen un poco diferente. El precio de la entrada a la feria es de 3 euros y todo el que quiera podrá disfrutar de ella hasta el domingo en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y la tercera edición de la campaña, Denominación de Origen Protegido, España en Francia, ya se ha presentado en Casa Gurbindo. Esta campaña europea tiene como objetivos fomentar, dignificar y divulgar los productos protegidos con los signos europeos de calidad certificada. El espárrago de Navarra, la alcachofa de Tudela y el pimiento del piquillo de Lodosa son los protagonistas de esta iniciativa. Esta campaña de comunicación europea firma los productos de su tierra, también pretende poner en valor el papel del sector agrícola. Y coincidiendo con la Semana de la Diabetes, Eroski destina hoy el 1% de las ventas que realice a mejorar la diabetes que sufren 50.000 personas en Navarra y 5 millones en España. La aportación, que se espera que supere los 6.000 euros, se destinará a la Federación de Diabéticos, de la que forma parte ANADI, la Asociación Navarra de Diabetes. Las compras que se realicen este día en toda la red de tiendas de la marca que colaboren con el programa Eroski por tu salud serán donadas a los programas de investigación y sensibilización. Eroski tiene este compromiso con este tipo de alimentación porque lo que nosotros pretendemos con esta campaña es que los consumidores, nuestros clientes, se alimenten mejor. El tema de productos y de que la gente vea que una persona con diabetes es totalmente normal, que puede comer de todo y puede hacer de todo, nos viene estupendamente bien. Y en este informativo queremos que conozcan a Ana Linares, una pequeña que afronta con entereza su enfermedad y que gracias a un gesto solidario de la DGT ha vuelto a sonreír por unas horas. Se prepara para despegar y hacer realidad su sueño, volar en helicóptero. La DGT y la Fundación Pequeño Deseo lo han cumplido. Su padre, su hermano y su hada madrina surcan junto a ella el cielo de Acoruña. Desde pequeña me ha gustado mucho viajar, entonces lo de ir en helicóptero me parecía muy original y emocionante. Yo creo que es uno de los más especiales que he hecho en 23 años. Estoy contento y emocionado. Desde mayo Ana le planta cara a la leucemia, su energía le augura un buen pronóstico. Tuvo un poco de problema cuando caía el pelo. Se dio cuenta de que eran sensaciones que pasarían, que sentía más los besos que le dábamos en la cabeza. Pues dentro de lo terrible que es y como podéis imaginar, es muy grato decir lo positiva que es y lo optimista. Cuando llegó al aeropuerto no sabía la sorpresa que le esperaba, pero media hora después era ella la que aterrizaba haciendo gala de su valentía. ¡Aplausos! Muy bien, me ha gustado mucho, ha sido una experiencia única. Con su ilusión ha conquistado las nubes y le ayudará también a superar la enfermedad. Y a los que tampoco les falta ilusión es a los chicos de Mochila 21 que ya han presentado un nuevo trabajo. Un videoclip formado por personas con y sin discapacidad. Un lead up que no es un videoclip, cuyo título alude a un video musical rodado en una sola toma. Este proyecto cierra la campaña Muévete destinada a la sensibilización de la sociedad sobre las personas discapacitadas. La canción principal del lead up, No somos distintos, de Cuchi Romero, habla sobre la integración de las personas con síndrome de Down. Y no dejamos de hablar de síndrome de Down porque famosos de todo el país ceden su imagen más solidaria para ayudar a los niños afectados por esta enfermedad. Se fotografían para un calendario benéfico que se empezará a comercializar el próximo mes. Nos quitamos el sombrero ante estos valientes que nunca se rinden. Ellos son las auténticas estrellas de este calendario en el que también se cuelan muchas caras conocidas. Así posan anónimos y famosos, grandes niños y niños grandes. Y así se han disparado 12 instantáneas para 12 meses. Este almanaque nos acerca a la realidad. Todos los beneficios que se recauden serán para una asociación de niños con síndrome de Down. Todo listo para recibir un año... ...que se avecina... ...complicado. 2013 está a un paso, a la vuelta de la esquina. Habrá que echarle mucho corazón... ...para que no se nos escape. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El que también juega esta tarde es el filial de Osasuna. El Promesas quiere poner fin a un mal arranque liguero en el que solo ha sumado dos puntos de 12 partidos. Los de Miguel Merino necesitan reaccionar con urgencia y cambiar cuanto antes la dinámica de juego si no quieren despedirse de la categoría. Esta tarde están obligados a ganar contra el Real Sociedad B, un rival que no se lo va a poner fácil a los navarros. El choque comienza a las cuatro y media en Zubieta. Un encuentro en el que el míster no podrá contar con Fran Carnicer por expulsión ni con Miguel Díaz por lesión. Y Planas a Navarra cayó derrotado ayer por la noche ante el River Andorra. El líder de la Teco Oro se impuso por 77-81. Los hombres de Jareño perdieron pero no sin plantar cara al rival. De hecho, a 12 segundos del final la diferencia era de solo dos puntos a favor de los andorranos. Honrosa derrota ante un equipo que tras este triunfo, el cual el récord que tenía el Plasencia en el inicio de la temporada de un recién ascendido. Y después de prácticamente un mes, Omenasa ha vuelto a jugar un partido en casa. Desde que el pasado 20 de octubre se ganara Gran Canaria, las Rosas no habían vuelto a jugar frente a su público en Arrosadía. En esta ocasión se han enfrentado al Tintos de Toro Caja Rural en un choque que ha acabado con derrota para las Navarras por 63-75. Sexta jornada de liga en la que las de Víctor Peña han caído y no han podido firmar su cuarta victoria de la temporada. Y Waterpolo Navarra juega esta tarde a las 7 y media en el Club Deportivo Amaya ante el Mediterráneo, que ocupa una inmerecida penúltima plaza. Manel Silvestre no puede contar para este encuentro con Yuri Beard por sanción, pero incorporará al portero Urdero y a Fermín Arriazo. Y esta tarde se enfrenta en el frontón Labrit, Verasaluz de octavo y Bengoche a sexto en las semifinales del 4 y medio de Pelota. Tanto el vizcaíno como el navarro quedaron satisfechos con la elección de material. Ambos están ilusionados con la posibilidad de alcanzar la final tras un magnífico campeonato. Las otras semifinales se jugarán mañana entre Olaizola e Irujo en el frontón vizcaya de Bilbao. Y esta tarde en el pabellón de Naitasuna se disputa una de las veladas más esperadas por los amantes de la lucha. Se pone en liza el campeonato de Europa con la participación de diferentes combates de los navarros Harier Dozain y Aitor Egúzquiza. Además se podrá ver peleas Mautai y es que la velada se inicia a las 7 y media de la tarde. Asustarme que claro, al final te dicen que el tío de 16 peleas ha ganado 15 por KO, pues respeto, respeto, pero tengo un respeto bastante hacia él. La mayoría de combates ha ganado por KO, entonces por tanto tiene pegada, tiene peligro. Y el otro que tiene muy buena condición física, entonces está ahí todos los asaltos y no puedes flaquear. No puedes flaquear. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El tiempo se enfría en Navarra y mañana podría incluso nevar en nuestra comunidad por encima de los 1.500 metros. Vemos ya la previsión del tiempo. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. La previsión nos anuncia para mañana cielos muy nubosos tendiendo a abrirse claros en la segunda mitad del día. Las precipitaciones serán débiles o localmente moderadas y tenderán a cesar por la tarde. La cota de nieve estará en torno a los 1.800 metros y bajará a los 1.500 a lo largo del día. Las temperaturas mínimas estarán en ligero o moderado descenso con los termómetros entre los 9 y los 15 grados en el Valle del Bactán, entre los 5 y los 10 en el Valle del Roncal y entre los 9 y los 13 en el centro y en la ribera. Los vientos serán flojos o moderados de componente norte. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. Peter Pan llega esta Navidad a evaluarte y lo hace de una manera muy especial. Se trata de un musical sobre hielo. El espectáculo podrá verse los días 21, 22 y 23 de diciembre en Baluarte. Es una versión modernizada del clásico británico cuya puesta en escena ha dirigido José Luis Moreno. El productor de Sky, Peter Pan y encima Unais nos pareció un reto precioso. Engañamos a este señor que estaba en Estados Unidos. Es español, pero él estaba en Estados Unidos y es especialista en espectáculos sobre hielo. Como bien ha comentado, yo he trabajado mucho fuera. Este es un espectáculo que se idea para el público norteamericano, pero que hemos adaptado a todos los niveles al público nacional. Pues con Peter Pan ponemos el punto y final a esta primera edición de Noticias, pero recuerden que la próxima cita con la información llega a partir de las 8 y media en Navarra Televisión. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias. 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 Gracias.